Bueno, hoy voy a leer mi poema no son todos míos. Con la ayuda de mi amigo José traducimos la poema y hace unas semanas caminaba a mi trabajo y tenía el anhelo de traducir uno de mis poemas. Entonces con la ayuda de él es posible que hoy puedo leerlo, leerla. Entonces eso es mi poema no son todos míos. Los monstruos siempre son los mismos, pidiendo lo que no tengo. En cada tabernáculo, vagabundos de cada piso, la existencia cotidiana, en cada saludo, aún los amigables. A veces he creído dejar satisfecho al lobo hambriento, pero los peligros que veo son monstruos de tamaños iguales. Pero sé que por ahora no todos los monstruos son míos para entender. Le regalo un hueso al lobo feroz sentado conmigo en el porche, así salvando tus piernas. A veces el perro más grave es el más confiable. Siempre hay monstruos, pero no son míos para dominar. Fue importante para mí compartir este poema por los símbolos, por las metáforas, las temas. Esa poema se trata de miedos, se trata de enfrentar las cosas que nos paran. Y hay cosas que son duras para mí, pero al otro son cosas fáciles. Entonces, el asunto hoy y la importancia de este poema es que podemos ver los miedos, los peligros. Y que podamos entender que no son todos para nosotros a dominar. Que podamos vivir y ver que somos humanos, somos diferentes, pero somos iguales a la vez. Gracias por mirar el video. Si quieres escucharlo en inglés, voy a subir otro video. Gracias. Amigables. Amigables.